Aleja Arriba los panaderos, arriba arriba y a trabajar Arriba los panaderos, arriba arriba y a trabajar Que busque a su compañera, que lo ayude a pasar pan Que busque a su compañera, que lo ayude a pasar pan Bonita compañerita, se ha venido usted contra Bonita compañerita, se ha venido usted contra Ahora déjame la solita, que la voy a castigar Ahora déjame la solita, la vamos a castigar Tocaremos el torito y a ver si sabe bailar Tocaremos el torito y a ver si sabe bailar Tocaremos el torito y a ver si sabe bailar Y aquí sabe nuestra esencia fina, dice que poco muy buena Pero yo digo que no, que es más buena la gallina, que es más buena la gallina Pero yo digo que no Tocaremos el torito y a ver si sabe bailar Y aquí se ha rendido, por el constante Huele pajarillo, huele piquilante Si la perla es dura, tú eres un damate No ha podido, no puedo ablandarte Si tienes un cariño, eso es un destrezo Y le puedo decir, que mi amor es de su Y le puedo decir, que mi amor es de su Los barcos están parados, porque no les soplen su Los barcos están parados, porque no les soplen su Los barcos están parados Y por eso no han entrado los barcos a veranos Los barcos están parados, porque no les soplen su Te quise rendido, huele con tanto Huele pajarillo, huele piquilante Si la perla es dura, tú eres un damate Si no lo ha podido, me voy a ablandarte Si tienes un cariño, eso es un destrezo Y le puedo decir, que mi amor es de su Paso de la evenión, si tienes un tarapán ¡Gracias! A las dos de la mañana, a las dos de la mañana, ¡ay qué bonito es morar, ay mamá! Para venir a caer en los brazos de su dama, en los brazos de su dama, hasta queriendo llorar, ¡ay mamá! Me agarra la bruma, me lleva al cerrito, me da mi maceta llena de pulquito, ¡ay dígame, dígame, dígame usted! ¿Cuántas criaturitas se ha chupado usted? Ninguna, 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 no sé, cuando entretenciones de chuparme a usted. ¡Ay, palo como si no, duermen de temprano chiquita y no te salga! ¡Ay, palo como si no, duermen de temprano chiquita y no te salga! En la barriga una iguana, en la barriga una iguana, y luego me iba a morder, ¡ay mamá! Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta y me da calabaza. ¡Ay, dígame, dígame, dígame usted! ¿Cuántas criaturitas se ha chupado usted? Ninguna, 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 no sé, cuando entretenciones de chuparme a usted. Ninguna, 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 no sé, cuando entretenciones de chuparme a usted. ¡Ay, palo como si no, duermen de temprano chiquita y no te salga! ¡Ay, palo como si no, duermen de temprano chiquita y no te salga! ¡Ay, palo como si no, duermen de temprano chiquita y no te salga! ¡Ay, palo como si no, duermen de temprano chiquita y no te salga! ¡Gracias! 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 Qué bonito bailar el carábe, con de peces un ferro carajo, con de cinturón chingilichán, lo que será que por el goleguen. Qué bonito bailar el carábe, qué bonito es el perro sanchar, qué bonito es el perro sanchar, qué bonito es la carajo, con de cinturón chingilichán, lo que será que por el goleguen. ¡Que si me llevas para Samorlán! Que si me llevas para Zamoclan Que si me llevas, sí, sí Que si me llevas, Monón Que si me llevas, sí, sí No hay las ventas para zapalmear Vengan a tomar alcohol Y todos los que van pasando Que si la torre está bueno Y la torre se está lleno Ese alcoholito de leche Y tomales de manteca Todo el mundo lo aproveche Y el poli se nos aspeja Y trae a la puerta y corte Una gran armadura Y entre los campos saquea De la venta y corte Levanta un perico Se pasa con una chinita Con su vestido de celda Y de mozo de pollita Por las pobres de Borelia No cabe la cola Con el peces de esta roña Que chocas anda buscando parar Para dar, para dar, para dar Para darles de señal A los que, a los que, a los que Sientan placer Para la puerta y para los Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh ¡Gracias! 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 Quiere cantar su alegría a mi tierra mexicana Yo le canto a sus volcanes, a sus praderas y flores Que son como talismanes del amor de mis amores México lindo y querido, si muero lejos de ti Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí México lindo y querido, si muero lejos de ti